Ladies and gentlemen, we dance for the dance, dance for the music of the Chico Latina Por no hacerle caso a Mami, me metí en semento el día Por no hacerle caso a Mami, me metí en semento el día Me dijo que no coleara, y me fui a colear contigo Me dijo que no coleara, y me fui a colear contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé Guay, guay, si lo siento Guay, guay, un poquitico Ok, vamos a cantar todos con la chispa a la mina y el toro dice Ay mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Permite que a cada instante tu día sea para mí Y deja que yo te colé de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce ternura de tus regazos Dulce de tus ojos que alumbra el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mar desborde de celos por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con tu rencor Olvida que el mundo existe Y acércate más a mí Y con la miel de tus labios calma la gente que llevo de ti Permite que a cada instante Que tus días sean para mí Tú sabes que si tú no estás conmigo Mujertita linda De tristeza voy a morir, morir Permite que a cada instante Que tus días sean para mí Sin mirar Dame un poquito de tu corazón Que lo estoy necesitando y vivo por ti Permite que a cada instante Que tus días sean para mí Por favor yo te lo pido Morena no me hagas sufrir Los días que te sobren Dedícamelos a mí Basta de apariencias No estoy en paz ni con mi conciencia De noche en la cama Es la humildad la que me reclama Y ya de apariencias Me siento cansado Hoy quiero vivir en la realidad Realidad del alma Que me permita dormir en calma Hacer lo que siento Y realizarme en cada momento Y son los valores Junto al corazón Los que me hacen ver En la retención Apariencias al hablar Apariencias al reír Apariencias no te quiero Tras de mí Deja la apariencia Fuera si tú mismo Vente pa' acá Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad Hay que dejar la apariencia Con ese modo de vida rica Deja la apariencia Deja la apariencia Chico Te digo De noche como de día Deja la apariencia Fuera si tú mismo Vente pa' acá Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad A tu A tu Te lo reclama la humanidad Y te lo exige la realidad 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 Música La conocí en la taberna, la vi, le di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré 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 Porque te quiero, hasta tu cuerpo volveré 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 Serás mi estrella, si tu me esperas volveré Música Y me voy, con la chispa latina Música 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 Gracias por ver el video